¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de falacias, el que se impartirá a partir de esta fecha a cargo del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades. Comenzamos con esta clase número uno, hoy jueves 18 de abril de 2024. Yo soy el profesor Merardo Sepúlveda Villablanca, el encargado de impartir este curso y voy a partir por contarles cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los propósitos de este curso de falacias. En primer lugar nos interesa que ustedes sepan qué son las falacias, que sean capaces de reconocer algunas, las más comunes que están presentes en nuestro diario vivir. Descubrir también cómo estas nos afectan en lo cotidiano y algunas estrategias para evitar caer en los engaños de las falacias, pues estas están presentes en muchas instancias de nuestra vida, la vida social. En la publicidad, en los discursos de distinta índole, políticos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, hay una cantidad de falacias y que son las que nos hacen caer a veces en errores y en engaños. Entonces, es el objetivo de este curso, uno de los objetivos de este curso es justamente eso, que las personas aprendan a reconocer las falacias, a saber cómo nos afectan y a algunas estrategias para evitar caer en los engaños de las falacias. Pero también nos interesa que la gente se saque de la mente esa idea de que la filosofía es una disciplina abstracta que no tiene ninguna aplicación práctica. De hecho, en la filosofía hay una parte, algunas áreas que son más abstractas, pero hay también muchas áreas que son de aplicación práctica concreta. en el caso de la ética, de la axiología, de la estética, de la filosofía política, etc. Y la lógica también, que es el caso que nos corresponde en el tema de las falacias, que se insertan dentro de la lógica. Entonces, la filosofía también puede tener aplicación práctica, de hecho la tiene, y esa es también una de las razones que nos mueve a hacer este curso. Vamos a revisar primero algunas cuestiones previas y lo primero que nos interesa tener claro o dejar claro es que no es lo mismo una opinión que un argumento. Ya Platón hace más de dos mil quinientos años que hizo esta distinción entre doxa y episteme, que dicho en nuestro español contemporáneo sería doxa, opinión, episteme, conocimiento fundamentado, conocimiento científico. Entonces, la distinción entre opinión y conocimiento cierto. Digamos para comenzar que toda opinión es respetable, de eso no cabe ninguna duda. Pero una opinión es siempre subjetiva, es lo que una persona dice, yo creo, yo pienso, yo intuyo, yo imagino, me parece. Eso es una opinión subjetiva, quiere decir que es propia de esa persona y nada más que de esa persona. Y a veces las personas, cuando emiten opiniones, también estas ideas las han tomado de otros. Por lo tanto, mientras más lejano se haga el conocimiento y mientras menos se haya analizado, más subjetivo se hace ese conocimiento. De manera entonces que si alguien formula su opinión, la respetamos, pero si pretende que su opinión sea recibida y aceptada como un conocimiento cierto y fundamentado, nos tendrá que ofrecer algunas razones para lo que está afirmando, y nosotros tenemos que aprender a someter a análisis todos aquellos comentarios, todas aquellas ideas, toda aquella información que recibamos a diario, como decía hace un instante, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la publicidad, etc. Una opinión irrespetable, pero si alguien quiere que la aceptemos como verdad, nos tiene que ofrecer ciertas razones para que aceptemos su conocimiento, su opinión como un conocimiento cierto. Ese es lo diferente entonces entre doxa y episteme, entre opinión y argumento. La segunda cuestión que nos interesa dejar claro es aquella de que el hombre es un ser racional. Ya Aristóteles definió al hombre como un ser racional hace alrededor de 2.500 años. Pero ¿esto qué significa? Significa que solamente que tenemos la racionalidad es mucho más que eso. No es solamente tener una capacidad, sino ejercerla. El ser humano con su racionalidad puede hacer distintas operaciones, desde la más sencilla hasta las más complejas. El ser humano con su racionalidad puede tomar contacto con los seres y objetos que están en el mundo que le rodea. Esto es lo que conocemos, llamamos como conocer. Pero también el ser humano puede, además de conocer, puede comprender cómo es eso que está conociendo. Puede elaborar teorías para explicar cómo es eso que conoce. Lo puede analizar, lo puede desmenuzar, descubrir sus ideas internas, sus mecanismos internos. Eso se llama analizar. Puede formular también juicios respecto de aquello que conoce, decir que aquello es bello, que aquello es feo, que es justo, que es injusto, que es acertado, que es incorrecto, etc. Puede tomar una misma idea y extrapolarla, es decir, aplicarla a otra circunstancia similar. Puede predecir que si un fenómeno ha ocurrido de tal manera durante mucho tiempo, ha ocurrido de una misma manera, puede predecir que ese fenómeno seguramente si se le repite otra vez, puede repetirse en las mismas condiciones, va a suceder más o menos similar. Puede deducir, puede inducir, etc. Entonces, la capacidad de racionamiento es mucho más que solamente pensar. La historia humana está llena de ejemplos que nos muestran lo que el hombre ha hecho a partir de su racionalidad. Si nos imaginamos al hombre de las cavernas, comparado con el hombre actual, la humanidad ha avanzado a pasos gigantescos y ha logrado tremendos avances en la arquitectura, en las ciencias, en el arte y en todas las grandes manifestaciones humanas. Hemos construido cultura y civilización usando la racionalidad. Pero también la historia nos muestra huellas. Lo contrario, momentos en que el ser humano, por no usar la razón, ha caído en acciones que son lamentables, como el rompimiento o el quiebre del equilibrio medioambiental, las guerras, etc. Entonces, esta comparación que les hago es para que ustedes comprendan que el hecho de tener la racionalidad no significa que siempre vamos a actuar de manera racional. Y dicho de manera muy sencilla, muy simple, los seres humanos no actuamos de manera racional cuando actuamos, por ejemplo, bajo el influjo de la ira. ¿A quién no le ha ocurrido que a veces, enojado, formula juicios, opiniones, frases de las que después se arrepiente porque con esas palabras bajo el influjo de la ira hizo daño a otras personas? O cuando actuamos bajo ciertos prejuicios, cuando seguimos a veces ideas, creencias que no nos hemos molestado en averiguar qué tan ciertas son. Pero son prejuicios. Entonces, en resumen, los seres humanos, en el día a día, y es frecuente que actuemos de manera irracional, cuando actuamos sin pensar, cuando no analizamos los hechos que nos presentan, cuando actuamos sin seguir criterios propios y no empujados por lo que otros nos han dicho, cuando actuamos siguiendo al tumulto, siguiendo al rebaño, actuamos de manera irracional. ¿Y cuál es el problema de eso? Que cuando actuamos de manera irracional, los seres humanos caemos, no estamos expuestos, a muchos errores, y uno de estos errores, algunos de estos errores son las falacias, que es el tema que aquí nos va a ocupar en las clases siguientes. Como un ejemplo para estimular más bien el interés de ustedes por el tema que vamos a empezar a presentar a partir de la próxima clase, les dejo esta pregunta que es clásica. ¿A quién no le han preguntado esto? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Y esta pregunta puede parecer como una pregunta filosófica, pero no lo es. Es una pregunta falaz. Y es una pregunta falaz porque la pregunta tiene una trampa. Nos deja pensar, cuando nos hacen la pregunta ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Nos hacen creer que están preguntándonos por los huevos de gallina. Si analizamos la pregunta, nos damos cuenta que nos preguntan por los huevos. Y si analizamos bien la pregunta, nos daríamos cuenta que huevos, hay muchos tipos de huevos. Y que todo ser vivo se ha originado en un huevo. Los seres humanos partimos de un huevo, de un óvulo. Y todos los seres vivos, un perro, un gato, todos los seres vivos provienen de huevos. Además, la gallina y todas las demás aves se supone que han evolucionado a partir de los reptiles, de cierto tipo de reptiles. Y los reptiles ya se reproducían por huevos. Por lo tanto, entonces, la pregunta es falaz cuando nos hace pensar que huevos son solamente los huevos de gallina. Todos los seres vivos, como decías hace unos minutos, se reproducen por medio de huevos. Por lo tanto, entonces, los huevos son anteriores a los huevos de gallina y a las gallinas probablemente tal. Hasta aquí sería esta clase introductoria al tema de las falacias. Como digo, en la próxima clase entramos directamente ya al estudio preciso de las falacias. Queremos al final decirles a ustedes que este material es gratuito, que se puede ocupar libremente sin ningún inconveniente. Solamente les pedimos que visiten nuestras redes sociales. Ahí está la dirección de nuestro grupo de YouTube y nuestro sitio web. Y déjennos su opinión, su reacción frente a esto que les ha parecido porque sabemos que la reacción que ustedes nos den posiciona a nuestro grupo en mejor nivel y mientras mejor posicionados estemos, más fácil va a llegar a los demás el servicio que nosotros nos regalamos. Agradecemos mucho su presencia y los dejamos invitados a la próxima clase de las falacias. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.